En la primera unidad, Aurax Italiano recibió a Universidad Católica en un partido que tradicionalmente es sumamente intenso. Comienza atacando a Aurax, el Bocha Carrasco, de media distancia. Nuevamente Aurax. Achicó bien y tuvo la posibilidad Tapia de poder complicarle la acción y salvar así la situación. Un partido muy chabado en el primer tiempo, especialmente en el medio campo, pero estuvo mejor en ese aspecto Aurax Italiano. A pesar de esta aproximación que preocupa San Martín, la llegada de Richard Zambrano. Y se reclama ahí una infracción, bien dudosa, de Quirós sobre el hombre itálico. Néstor Conchera y Tapia sobre el horizontal. La pregunta es que son grositos, ¿eh? Es la cabeza, sí. La cabeza es grosito y se desvía. Y acá, abortivo muy bien, pero achica en forma excelente en el son Tapia. Néstor Conchera, nuevamente. Bien habilitado. Repetiendo, sí. Buen control. Con pierna izquierda, pero Tapia ya estaba ahí. No le está. Una de las pocas llegadas católicas en el periodo inicial. Miguel Ponce responde a San Martín. Grosito en el centro. El cabezazo de Núñez y la pelota en el horizontal. Ahí está la repetición. Y acá, el pelotazo de Claudio Figueroa y le cambia el palo. Richard Zambrano, parece que se resbala Tapia. Ahí. Ahí. Con el pie derecho que tenía de apoyo para poder saltar y llegar. Y minuto 38, de esta manera, abre el marcador Audax a su favor. Gran cabezazo, Richard Zambrano. Y tuvo algo de infortunio. Tapia en el arranque, ya está dicho, como se resbaló. Con su pierna derecha. Deniz, el paraguayo que debutaba, ya tenía tarjeta amarilla. Y don Pablo Pozo le muestra la otra y expulsa. Ahí se tira sobre Carraseo. Me pareció, no sé, un poquito exagerado. Esa segunda amarilla. Y porque echar un jugador es muy determinante, cuando no es una acción flagrante, digamos. Y claro, que Audax esconde, cambian probablemente el partido. Ahí le va Richard Zambrano, que posteriormente saldría lesionado. Católica comienza a hacer circular el balón. Lanzamiento de esquina para Carraseo. Y en el segundo palo, Brizuela, como es su racha goleadora en la selección paraguaya en Católica, bien habilitado, logra el empaque. Minuto 16 de la segunda fracción. El pelotazo dolorosito, que ya comienza a tener espacio a través de Brizuela y a manejar los hilos de Católica. El Choco Ponce, casi se le mete el segundo palo a San Martín. Y la Católica dominaba el partido ahora. No podía salir del fondo. A pesar de algún contraataque como este, nunca la pudo acomodar Richard Zambrano. Y ahí quedó lesionado el delantero de Álvarez. Jugada de estrategia. Lanzamiento de esquina de grosito. Álvarez en el primer palo. Y Mario Núñez, el oso Núñez ahí en el área chica, para darle la ventaja a Católica. Aquí viene una jugada, el pase lleno de talento grosito. Yo creo que la complica Brizuela. Ahí tenía que haber hecho el gol. Él quiere hacer una jugada fantasía. Brizuela pasa, lo pasa a llevar Zunino. Creo que es un error en alguna medida. Primero un tangonario a Brizuela. Ahí está, ahí tiene el gol a su disposición. ¿Qué más quiere? Quiere hacer una jugada de fantasía. Pasa Zunino con todo. Le comete el penal. Es expulsado Zunino. Último hombre. Y San Martín le ataja el penal a Núñez. Creo que toda la acción la complicó en su exquisitez. Hugo Brizuela. Él tuvo el gol antes. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza!